El secretario de la Defensa Nacional, Sedena por sus siglas, General Salvador Cienfuegos Cepeda, aseguró que aún y cuando ya no se han firmado convenios de colaboración con el Estado de Tamaulipas, más de 7.000 elementos se mantienen en la entidad para salvaguardar la seguridad de los tamaulipecos, esperando que una vez que tome el mando el nuevo gobernante se puedan reunir para entablar las acciones de seguridad. No, no sigue el convenio porque son cuestiones de carácter legal con el nuevo sistema penal acusatorio, no podemos ya hacer esos convenios, pero la gente sigue aquí y sigue apoyando a las autoridades. ¿De qué forma operarían aquí en Tamaulipas? Como lo estamos haciendo ahorita, siempre en apoyo de la autoridad. Sin convenio. Sin convenio. ¿Garantiza usted la presencia? Se garantiza la presencia. No nos hemos ido, no hay convenio y seguimos con la misma gente aquí. Ahorita debemos andar unos 7.000 y fracción. Cienfuegos Cepeda resaltó que en estos cuatro años del gobierno que encabeza el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se han tenido avances, pero también retrocesos que se tienen que evaluar. El Estado ha sido un ejemplo de la coordinación que hemos logrado a través de estos cuatro años de la administración del presidente Peña y hemos tenido avances. Hay retrocesos que también hay que evaluar, pero en lo general, tratando de dar un parámetro, creo que ha habido avances importantes. Sobre este compromiso que vamos a seguir manteniendo con las nuevas autoridades que entran ahora el día primero, vamos a seguir trabajando con la misma intención y posiblemente con algunos asuntos que trabajamos con el gobernador Egidio Torre. Finalmente dijo que en breve están viviendo en Tamaulipas poco más de 500 elementos, contemplándose la posibilidad de atraer más efectivos, ya que la cuestión de seguridad en el Estado no está solucionada y se sigue avanzando. Creo que muy pronto tendremos ahí 500 hombres ya viviendo ahí permanente. Bueno, pues sigue avanzando, no podemos decir que ya está solucionado, pero es mucho mejor que como estaba hace tres o cuatro años, como decía yo al principio. Para Notivisa Tamaulipas, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.